La Municipalidad de San Vicente informa que para obtener su Permiso de Circulación 2023 se extiende el plazo de atención en los módulos ubicados en la Plaza de Armas desde el lunes 3 al jueves 6 de abril, de 8 a 18 horas. Recuerde que además puede adquirir su Permiso de Circulación de forma online en www.municipalidadsanvicente.cl Más información en nuestro Facebook y página web municipal. San Vicente de Tahuatahua, más calidad de vida.